Compila el cuarto en mi cartera Puedo comprar lo que yo quiera Y en mi casa no hay más gotera Vivo mi vida a mi manera Compila el cuarto en mi cartera Bebé pa' la calle, eh, eh No tengo que darte detalle, eh, eh Si no me quiere alguien me quiere, eh, eh Porque de amor nadie se muere Ah, ah, ay, no Rumba, alegría Yo hago lo que quiera porque mi vida es mía Ah, ah, ah Se va, bebé Vamos a amanecer Hasta que me deje borracho Hoy yo no duermo en mi carro Yo duermo en la guerra Donde hay coca y botella Hay muchas mujeres buenas Donde se sube y se baja Donde el poquito se ma Se ma